Un momento muy especial, la presentación de la cuarta edición de la fiesta de Rivadave en Colores que el año pasado tuvimos un gran desafío que fue sacarla de nuestro parque municipal precisamente para no generar inconvenientes a los vecinos de Rivadave en un lugar de tanto tránsito vehicular para llevarlo al Camping del Pinar. Bueno, el año pasado fue un verdadero éxito con la presencia de 25.000 sanjuaninos en ese lugar estimamos que ha sido un acierto llevarlo al Camping del Pinar porque es un lugar que no es lejos, que tiene fácil accesibilidad que va a haber estacionamiento para muchísimos vehículos, para la totalidad de los vehículos que vayan a la fiesta que va a haber seguridad, que se va a estacionar sobre la Ruta del Sol fuera del predio del Camping del Pinar pero que quienes asistan vayan con absoluta tranquilidad porque va a estar bien iluminado va a estar la presencia policial y de personal municipal que van a estar muy atentos a cada cuestión que allí suceda y con la presencia de un artista muy importante a nivel nacional como es Soledad que viene inclusive acompañada por su hermana, por Natalia y que va a hacer un show de primerísimo nivel va a estar una hora aproximadamente en el escenario y que va a ser complementado por grupos artísticos de aquí en la provincia de San Juan desde muy temprano, desde las 18 horas se va a comenzar el espectáculo como se dijo recién, va a haber partido de comida, va a haber espectáculos para niños como títeres y otros entretenimientos va a ser una fiesta realmente muy importante que tiene la característica de que reivindicamos el carnaval el carnaval que ya en cierta manera se ha perdido un poco esas tradiciones pero que la chaya en vez de ser con agua es con polvo de colores así que bueno, les sugerimos a todos los visitantes toda la gente que venga a participar de la fiesta que traiga ropa liviana, ropa que se van a manchar con polvo de colores seguramente que ese polvo de colores luego de ser lavada la prenda sale pero bueno, que tenga en cuenta esta cuestión así que esperemos que los sanjuaninos, no solamente los vecinos de Rivadave puedan acudir nosotros le hemos dado otro impronte a esta fiesta que aquellos contribuyentes que estén al día con las tasas municipales van a poder retirar dos entradas generales de absolutamente con costo cero, es decir, de manera gratuita para que, bueno, premiando a aquellos vecinos que realmente tienen un buen comportamiento con el municipio y son absolutamente cumplidores así que esperemos que fiesta tras fiesta vamos elevando el nivel vamos elevando la vara el año pasado estuvieron las nocheras este año viene soledad cada año viene más gente a esta fiesta y pensamos que ojalá que nos acompañe el clima para que sea realmente una fiesta con mucho éxito así que bueno, que tengan una linda jornada muchas gracias por estar aquí muchas gracias